La Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala presenta el proyecto Nuevas Voces de Guatemala, un espacio dedicado a brindar difusión a los nuevos escritores y escritoras guatemaltecas. Nos interesa dar a conocer su labor artística. Las obras de los autores y autoras están disponibles en biblioteca para que puedan abocarse con nosotros y leerlas. Presentamos a Pedro Luis Ramírez Toc, médico y escritor. Pedro Luis Ramírez Toc, nacido en Guatemala el 4 de diciembre de 1993, es un médico y escritor guatemalteco, ávido lector y amante de la escritura. Su primer libro, Memorias de un Recuerdo en 2020, es una novela publicada con la editorial Boyante. Su segundo libro, En tiempos de toque de queda, 2023, es un libro de cuentos publicado con la misma editorial Boyante. Ejerce la medicina actualmente e imparte talleres de escritura creativa. Bienvenidos a la entrevista con Luis Ramírez Toc, a continuación en Nuevas Voces de Guatemala. Bienvenidos a esta nueva entrega del proyecto Nuevas Voces de Guatemala. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Está con nosotros Luis Ramírez, nacido el 4 de diciembre de 1993. Él es de profesión médico y escritor emergente guatemalteco. Vamos a estar conversando acerca de sus obras, las cuales se componen por una primera publicación en 2020, una novel llamada Memorias de un Recuerdo y su colección de cuentos, obra más reciente publicada en tiempos de toque de queda. Ambas obras publicadas con editorial Boyante. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Luis. Luis, muchísimo gusto por venir, por tenerte acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes. Súper feliz compartiendo una pequeña parte de la corta trayectoria que tengo, pero con ánimos de siempre compartir esto, que es lo que más me agrada. Muchísimas gracias con eso. Excelente, Luis. Para nosotros es un gran placer que vengas acá y nos cuentes acerca de tu creación literaria. Entonces, si estás de acuerdo, vamos a romper un poco el lleno. Vamos a empezar con una pregunta de Cajó. Nos gustaría que nos contaras un poco acerca de tus inicios con la literatura. ¿Cómo fue que empezó este interés? Si de alguna forma es una traición familiar o pues fuiste el primero en tu familia en iniciar, digamos, tu camino dentro de la literatura. Mira, la verdad es que sí. Podría decirse que soy el primero en la familia hasta donde yo sé. He preguntado, de hecho, me he dado la tarea de preguntar a mi familia si ha habido tal vez algún personaje dentro del árbol genealógico que amé mucho la literatura, la escritura y todo lo demás, pero hasta donde yo sé me han dicho que no solamente el amor por la lectura, pero más allá de lo que son los periódicos y, digamos, las lecturas cotidianas. El camino comenzó realmente a una edad muy temprana. Muy temprana fue desde los cuentos que antes se me narraban desde chiquito. Una tradición desde mis padres de inculcarme en esta forma de literatura. Los cuentacuentos que recuerdo con mucho cariño en una gran parte de mi vida. Tengo mucho cariño hacia ciertas obras literarias, así como Las Mil y Una Noches, que para mí forman una parte importante de mi vida dentro de lo que son los cuentos. Diversos cuentos también en inglés, entonces ahí fueron mis inicios realmente ese cuentacuentos. Ya después yo mismo, no recuerdo realmente, pero yo mismo agarraba los libros según cuenta mi madre y yo los leía. Me hundía mucho en la literatura, en la lectura de todos estos y es algo que yo realmente disfrutaba. Siempre este viaje a otros mundos dentro de este mundo, que es lo que más me fascinaba y conocer nuevos personajes que en ese momento pues no se me daba. No se daba como que esas oportunidades, sino digamos uno de chiquito. Y eso es lo que realmente me fascinaba. Esos fueron realmente mis inicios, te puedo decir como a los seis, siete años quizá más o menos, que es donde comenzó totalmente esta aventura. Excelente. Y digamos, considerando que fue muy temprana, digamos, tu iniciación en la lectura y en cómo te fuiste internando en los libros y en los cuentos sobre todo, también me gustaría saber si fue también temprana, digamos, este chispazo inicial de cambiar de la lectura a la lectura. ¿Desde un momento hubo una intención de escribir o si podrías tal vez remitirte algún libro, algún autor que te hizo querer empezar a escribir? Mira, esto de la escritura pues ya venía desde antes, ya tenía, me compraba mis pequeños cuadernos, un diario donde yo podía escribir parte de lo que era mi día a día, donde podía hacer historias, ya escribía ciertos relatos, obviamente infantiles, de lo más sencillos posible, realmente no era con grandes tramas, pero así es como fue incursionando mucho en lo que es la escritura, porque para mí era una forma de expresar lo que no podía expresar en su momento con otras personas. Yo realmente había sido en ese momento y ya después en la adolescencia también, fui una persona muy, muy coñoída, muy como solo para mí, solo para mí no podía expresarme realmente con otras personas porque no me sentía con esa seguridad de, y esa seguridad solo me lo daba la escritura, totalmente, así era esto, y así, fíjate, así fue como yo me fui incursionando en lo que es esto, la narración, parte de lo que es el confesionario, estarse confesando más que todo en los diarios, y tal vez un chispazo de algún escritor, pues en este momento, creo que no lo recuerdo, a una edad temprana no lo recuerdo sinceramente, ya más adelante sí se da, ya más adelante, porque solamente era escribir solo por expresarme, nunca fue una forma como para decir, yo quiero publicar esto para que sea leído por otras personas, no, solamente lo escribía solo para mí, nada más, claro, y digamos, ya vamos a entrar un poco a poco dentro de tus obras, y ya que mencionas que más adelante se vieron escritores que impactaron y que pues demarcaron un poco tu escritura, ¿podrías contarnos algunos de ellos o los más significativos para ti? Mira, todo, yo creo que esta necesidad que ya surgió para que yo pudiera pues escribir para publicar quizá alguna obra literaria, fue cuando empecé a leer un poquito del boom latinoamericano, y eso fue en la adolescencia, no había tenido ningún contacto con ninguna escritura del boom latinoamericano, todo era más que todo de literatura inglesa o francesa, que lo recuerdo bastante bien, pero en ese momento el primer escritor que yo tuve contacto para esto fue Sábato en su momento, después de Sábato ya empecé a ahondar en Cortázar, en Borges, Miguel Ángel Asturias, después ya con sus novelas que es algo que nos representa totalmente, y así es como me dio ese chispazo, pero más que todo en esta corriente del existencialismo, que ahí es donde empecé a cuestionarme ciertas cosas de la vida, y fue como ese despertar en mí, algo que estaba dormido que cuando lo leí, pues despertó y empezó a escribir ya para publicar, hacer o hacer algo grande, ¿entendés? Entonces esos fueron como que los autores que a mí me inspiraron bastante para poder escribir ya y a publicar. Sí, muy interesante porque justamente creo que hila muy bien con la siguiente pregunta, ya que mencionas estos grandes nombres de la literatura latinoamericana, y quiero empezar hablando de Memorias de un Recuerdo, una novela corta, muy intensa, y sobre todo me sorprendió muchísimo el epígrafe de la obra, una fracción, digamos, del cuento Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges. Entonces, pues ya que íbamos uniendo las piezas de tus inicios, de tus inspiraciones literarias, ¿por qué decidiste utilizar este epígrafe? ¿Y cómo de alguna forma o si existe una conexión del cuento con Memorias de un Recuerdo? Mira, más que relacionarse con el libro, que quizá tenga alguna relación como tal, fue más que todo por una parte de mi vida, ¿sabes? O sea, yo estaba todavía en la carrera de medicina, ya estaba haciendo mis prácticas hospitalarias, y entre esos desvelos, entre ese no ver a mi familia, porque sí cuesta muchísimo, cuando uno está 24, a veces 48 horas dentro de un hospital, solo regresar en la noche, mis padres durmiendo, salir en la madrugada, seguían durmiendo, no los veía realmente, entonces me hizo, como te digo, cuestionarme ciertas cosas de si hay cosas que valen la pena o no, sacrificar ciertos momentos que en algún momento no se va a repetir. Y recuerdo que en ese momento había comprado una edición muy bonita, una edición conmemorativa de la Real Academia Española de Borges Esencial, donde está la recopilación de cuentos y ensayos, y en ese momento fue como, empecé a leer mientras estaba en este ajetreado del hospital, y me topé precisamente con ese cuento, Fones el Memorioso, y me identificó con esa frase de, 19 años había vivido como quien sueña, miraba sin ver, oía sin oír, y eso fue como, madre mía, yo creo que por ahí va lo que estoy viviendo en este momento, siento que no estoy viviendo como tal, siento que estoy solamente como en un modo automático, de la vida en el cual se me ha hecho una cotidianidad, y que ya me estaba cansando, ya me sentía exhausto, y fue como ese quiebre que tuve en ese momento de decir, bueno, realmente esto es lo que me gustaría hacer para toda mi vida, no habrá otras cosas más interesantes, más bellas, formas, y dije, bueno, la literatura me está dando una respuesta que quizá no sea lo, no sea como una medicina en ese momento, puntual, pero sí me está salvando de algo en el cual yo ya no sabía si tenía una solución como tal, y la literatura en ese momento me hizo resurgir, y me sentí muy fascinado e identificado con este personaje, y más que todo con esta frase, porque sentía que estaba viviendo eso, vivía, oía, miraba, pero sin realmente mirar, y eso es lo que me hizo dar este chispazo a este libro, en la primera novela, Memorias de un Recuerdo, que es básicamente ahí es donde comienza todo, y ahora que mencionas, digamos, justamente esta conexión, esta dualidad de lo que vivo, y lo que estoy creando, que son cuestiones que Borges toca muchísimo, creo que es importante también hablar del dónde, tu historia, digamos, está surcada por referencias geográficas bastante reconocibles en la antigua Guatemala, entonces, creo yo que algunos otros autores han tomado ciudades muy importantes del mundo, La Habana, entre Tristes Tigres, París en Rayuela, y en tu novela, digamos, la antigua Guatemala es este centro, nuestro eje donde se territorializa tu historia, entonces, ¿cómo es que la antigua empieza a formar parte de tu literatura, y qué tan grande es la influencia del antiguo Guatemala para ti? Mira, la verdad es, cuando yo estuve platicando con otros escritores, que tengo muy buenos amigos, grandes escritores ahorita, emergentes, y que hemos hecho tertulias acá, pero, como les he dicho a ellos, yo, realmente Guatemala está dentro de mí, soy una representación, y la tierra, de la que represento es Guatemala, y la ciudad, y el antiguo Guatemala son mis raíces, o sea, ver cada esquina, ver cada barrio, ver cada tienda, ver cada todo, ese estilo colonial me hace revivir ciertos momentos de mi vida, que yo tengo muy, muy, como en esencia, y eso me hace crear estos relatos en base a esa escenografía, el volcán, la catedral, las vidas que aquí vienen, y yo quiero representar mucho eso, porque es parte de mí, siento que ahí es donde va el punto medular para poder contar estas historias, y me siento aquí libre, aquí es donde puedo realmente experimentar, expresarme como realmente soy, y siento esa comodidad para poder contar y narrar ciertos personajes en este lugar, y eso es para mí lo que es la antigua, que es la ciudad que yo escogí para contar mis cuentos. Claro, sí, tiene muchísima coherencia, sobre todo porque ahora que vamos a pasar a hablar en tiempos de toque de queda, la antigua Guatemala también brilla por la presencia que tienen cada uno de los cuentos, en su mayoría, y pues esta es tu más reciente publicación, y también siento muchísima curiosidad sobre el cambio, la transición de escribir una novela a escribir una colección de cuentos, ¿cómo fue esa transición, ese cambio de escribir una novela un poco más extensa, y lo fragmentario que puede ser una colección de cuentos? Esa transición realmente fue cuando, mira, siempre he sido una persona que le ha gustado experimentar, de adentrarse a nuevas aventuras, de crear cosas nuevas, y creo de que a mí me gusta mucho la rama de la novela, es uno de los temas que a mí me encanta, la novela realmente me fascina, pero la creación de los cuentos ya es de otra manera, y a veces, o la mayoría de veces es mucho más difícil, porque escribir un cuento necesita tener una, algo definido, algo definido, algo contundente, o sea, no se puede salir de la trama, no hay por dónde realmente, no como la novela que sí te da opciones a ramificarte, y opciones a agarrar este camino sí, este camino no, este me gusta, y todo lo demás, no, el cuento es más contundente todavía, y hay que saberlo, entonces, recuerdo mucho los cuentos de Cortázar, que son los que más me fascinan realmente, y yo dije, me gustaría, no sé, experimentar esto, me parece algo interesante, y así es como dije, bueno, voy a escribir algo de esto que puede salir bien o no, pero quería hacerlo, y realmente así es como nació en tiempos de toque de queda, en una época muy oscura aquí en Guatemala y en todo el mundo, que fue lo de la pandemia, y que me dio realmente bastante tiempo, y muchas experiencias, anécdotas que escuché de un lado para otro, y así es como surgió, la creación de los cuentos en esta temática. Claro, y digamos con respecto a la temática, como tú mencionas, dentro de la colección de cuentos, hay, existe, digamos, una naturaleza de cuento muy marcada, que al menos yo pude notar en su lectura, que es el tratamiento del tiempo, y sobre todo, como tú mencionas, que fue escrito en una etapa bastante complicada, en Guatemala, por la pandemia del COVID-19, vemos que hay personajes, que lidian con el tiempo de diferentes maneras, sobre todo, cuando la cuarentena, el encierro, cambiaron los conceptos del tiempo, la espera, el desasosiego, y también encontramos otro tipo de cuento, un poco más amoroso, de despecho, de impermanencia de las personas, entonces, me gustaría saber, cómo lograste, combinar estos dos aspectos, de estos dos cuentos, estos dos tipos de cuentos, dentro del libro, y por qué lo decidiste, en la pandemia, me percaté, de que a cada persona, le afectó de diferente manera, a unos para bien, a otros para mal, y, habían experiencias, muy muy diferentes, en cada persona, según su personalidad, valga la redundancia, y eso me llamó mucho la atención, cómo, algo en común, que es la pandemia, afectó de diferente manera, a cada persona, y creó una historia, en el cual, ellos siguieron, y ellos lo abordaron como tal, entonces, me llamó mucho la atención, de que cada quien, lo tomó de diferente manera, lo vio de diferente manera, hubo casos, muy muy, tristes, muy desalentadores, así, también hubo casos, donde, se hubo, este, cómo decirlo, como que creó, un contacto, entre la persona, y la vida, entiendes, como un acuerdo, entre, voy a mejorar por esto, me he encontrado por esto, la pandemia me ha hecho mejor, y entonces, ahí vi, de que, habían ciertas cosas, que sí valían la pena contarse, ciertas experiencias, y todo, para poder narrar, estos cuentos, y que me fascinó, me fascinó, porque como te digo, cada quien, le afectó de diferente manera, y así es como salió, diferentes cuentos, así como me vas diciendo, verdad, unos de, de, como se llama, de amor, unos de, de muerte, otros de corrupción, otros de diferentes cosas, aquí en Guatemala, y así es como fue surgiendo, verdad, claro, y, en opinión personal, uno de los cuentos, que más me impresionó, y con el, que me pude relacionar muchísimo, fue, eh, Encuentro Inesperado, Encuentro Inesperado, pues, lo que haces, es que tomas a, a un personaje, muy insigne, de, de una novela, de Miguel Ángel Asturias, el señor presidente, eh, y me gustaría, ya que lo mencionaste, también como, una figura totémica, en tu, iniciación, y en tus aspiraciones literarias, me gustaría saber, digamos, qué tan importante crees, que es mantener, esta tradición literaria, a partir del premio Nobel, eh, y qué tan importante, también es la renovación, ¿no? A partir de la creación, que él, eh, legó, sobre todo, en la ficción guatemalteca. Claro, eh, es claro, que Miguel Ángel Asturias, es nuestro, nuestro representante, mundialmente conocido, nuestro premio Nobel, de literatura, y esa reivindicación entre lo que es Guatemala en su momento, ¿verdad? Entre el indígena y la sociedad, así como todas sus modelas, el señor presidente, hombres de maíz, que tiene esa reivindicación en su época, y que no debemos de olvidar, realmente, es una estructura que todo guatemalteco debe conocer, y que debemos salvaguardar, esta, esta tradición que tenemos tan rica, que él escribió, que nos dejó, este legado que nos dejó, es impresionante, pero también creo de que hay que reivindicar nuestra actualidad, sin olvidar lo que fue nuestro pasado, entonces, yo lo que trato de hacer, y en ese cuento precisamente, es darle ese giro de este personaje de Miguel Ángel Asturias, con nuestra actualidad, con esa reivindicación de, ya no tener como esta literatura del pasado, sin olvidarlo, pero transformándolo, y así yo creo que es algo muy importante, que hoy en día, los escritores deben de relacionarse mucho con su actualidad, porque somos lo que somos hoy en día, no nos podemos separar de las circunstancias, de las cuales nosotros vivimos, y eso hace de que, al narrar sea más natural, sea totalmente natural, sea creíble, y el lector lo, de verdad lo identifica, cuando algo si es realmente natural, vale la pena, y cuando realmente no, entonces me pareció muy interesante, sacar un personaje que, bien pudo haber vivido en nuestra época, tener esta situación, y ahondar más en su psicología, y así es como nació ese cuento, tomado de un personaje del señor presidente, el Pelele, que dije, bueno, por qué no darle otro final, en un final más contemporáneo, más psicológico, y no olvidar lo que fue nuestro pasado, lo que es la literatura de Miguel Ángel Asturias, pero sí, tratar de sumergirlo en nuestra actualidad, que es lo que nos representa hoy en día, y así es como, esto fue, verdad, así fue su creación, por supuesto, increíble, el cuento, sobre todo, se siente muy fresco, se siente reactualizado, y ya, digamos, entrando en materia editorial, esta noción que tú tienes de actualizar, de renovar, digamos, la narración, en la ficción guatemalteca, vemos que tus dos obras, fueron publicadas por la misma casa editorial, editorial bollante, entonces, como Nuevas Voces está orientado, pues, a la difusión, y a dar visibilización a, escritores emergentes, jóvenes, con calidad, si tú pudieras hablarnos un poco acerca de algún consejo, o algún tip que pudieras darle a escritores, para, a la hora de presentar sus, sus obras con una, con una casa editorial, o incluso con la autopublicación. Bueno, primero que nada, pues, creo de que, desde los inicios, la lectura debe ir acompañada con la escritura, ninguna es independiente, como tal, tienen que ir de la mano juntas, tanto una buena lectura, como la escritura, la práctica, y todo lo demás, eso va a hacer de que vaya uno puliendo, sus escritos, y ahí, el proceso comienza, ya después de que, yo siempre aconsejo de que, vayan practicando siempre, vayan, cuando vayan sintiéndose en esa, en ese, en esa obligación de expresar lo que pueden, lo que sienten en, en las letras, o sus pensamientos, todos que lo hagan, ya después que le den un subtiempo de descanso a esa escritura, después de haberlo terminado, y lo puliendo, ya después viene esto de la materia de la, de la edición, ya con las editoriales, en el cual uno ya les presenta el trabajo que uno tiene, para saber si, realmente, es una obra que vale la pena publicarse o no, y les aconsejo de que siempre, crean esos trabajos, si realmente sienten de que vale la pena, ser publicado, que crean esos trabajos, que no flaqueen, en que pueden recibir sí o un no rotundo, porque así es la vida, la vida es más de no que sí, pero siempre va a llegar el sí, entonces que no, que no desfallezcan, en este recorrido, que disfruten el camino, que al final es lo que les va a dar la satisfacción, de ver la obra ya materializada, en un libro, y ya por una editorial, que es la editorial Boyante, que es la que creyó en mi trabajo, y ha publicado, mis libros, y eso es lo que les podría decir, que disfruten mucho el camino, que disfruten mucho el camino, que si creen, que realmente saben de que vale la pena su obra, que en algún momento se va a dar, que se va a publicar, y lo vayan puliendo. Excelente, muchísimas gracias Luis, y ya que estamos hablando de disfrute, pues esta entrevista podría durar horas y horas, pero para ir finalizando poco a poco, queremos reconocer, digamos, al menos durante la lectura que tuve de las obras, tienes muchísima calidad, tienes muchísimo valor, y sobre todo sinceridad, a la hora de narrar, entonces, en lo que a mí respecta, siempre siento curiosidad, sobre lo que está haciendo un escritor, cuáles son sus próximos proyectos, entonces, no sé si podrías, contarnos algún pequeño esbozo de tu próxima obra, o en qué estás trabajando últimamente. la verdad es que los, sí, tengo proyectos, porque sí, definitivamente los tengo, ya asegurarlos, si se van a dar o no, pues eso ya, ya es un poquito complicado, porque de hecho, te puedo decir, de que jamás me imaginé que iba a estar yo, pues en una entrevista, como escritor, jamás cupo en mi mente esa idea, ni de escribir para publicar y todo eso, pero el destino, pues me ha trazado este camino, en el cual pues aquí estoy, verdad, y no es como que haya sido, yo me materializo estar aquí, y no, no, realmente fue, fue tan natural, que eso lo hace maravilloso, lo hace algo muy, muy, muy lindo, pero sí, tengo algunos proyectos de seguir escribiendo, ahorita va en curso otra novela, que quizás sea una trilogía, no lo sé, no sé, depende de lo que se extienda, siempre de la temática aquí de Guatemala, es lo que más me gusta, la problemática actual que tenemos aquí hoy en día, y por el momento son los proyectos, de verdad que, en lo que respecta a lo literario, ahora lo demás, no te podría decir, es complicado, uno nunca sabe realmente lo que va a pasar más adelante, uno nunca sabe realmente lo que pasa de aquí a la esquina, es realmente incierto, entonces, te puedo decir eso, calma. Muchísimas gracias Luis, agradecemos muchísimo tu tiempo, tu sinceridad, igualmente, digamos como Cereza el pastel, vamos a escuchar un fragmento que vas a preparar para nosotros, de una de tus obras, igualmente, nosotros agradecemos a todas las personas que van a acudir a esta entrevista, de nuevas voces, un proyecto de la biblioteca, el centro de formación de la cooperación española, en Antiguo Guatemala, y hacemos la invitación para que sigan acudiendo a estas entrevistas, para que sigan conociendo a nuestros autores, y te agradecemos muchísimo el tiempo y un gran placer que estuvieras acá con nosotros. No, muchísimas gracias, de verdad, se los agradezco infinitamente, este tipo de proyectos, estas iniciativas en el cual ustedes hacen conocer la cultura de Guatemala, de verdad, muchísimas gracias a la cooperación española por esto, porque sí es muy necesario, es vital que los nuevos autores de gran calidad, que no han publicado, quizás ahorita en su momento, pero sé que lo van a hacer, y que tienen una calidad increíble, que vale la pena que sean reconocidos, por lo que están haciendo, que al final esto es algo digno de contarse. De verdad, así que muchas gracias por el espacio. Entonces, como cereza el pastel de esta entrevista, Luis Ramírez va a estar relatándonos de su propia voz, uno de los textos de En Tiempos de Toque de Kea, así que Luis, el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias. Sí, de hecho, quiero leerles este pequeño cuento, que se llama Tu Recuerdo en una Botella, y dice así. Ni un mensaje, ni un solo mensaje. Esperé a que llegara la respuesta. Nunca llegó. Acepto que tuve la culpa. Dejé que pasara mucho tiempo. No quise ver lo que tenía enfrente. El tiempo hizo que el débil hilo que nos unía se convirtiera en un lazo que yo llamo costumbre. Algo que no se puede romper, sino con el doloroso desapego. Y eso representa tiempo y espacio. Es cierto. Debo ser sincera. Jamás te amé. Nunca me enamoré de ti. Quizá ya lo sabías, pero allí estábamos los dos. No sé qué fue lo que me hizo llegar a ti, mucho menos lo que me hizo quedarme a tu lado. Supongo que, en el fondo, ambos nos queríamos y nos respetábamos. Pero del querer al amar, hay una enorme brecha. Esa constante de estar juntos nos gustaba, pero nos herida de a poco, hasta que la herida fue tan profunda e insoportable. Aún llevo la cicatriz, y cada vez que menciono esto, es como presionarla. Duele y sangra. Qué extraño todo esto que, con el solo recordar, rompo en llanto. Qué pena que mis amigos me vean así. Fui por un café a Starbucks, y ni siquiera pude articular una palabra, sin que una lágrima se me escapara. Y no pregunté si realmente te amaba, porque si de algo estoy segura, es que no te amaba. Pero, ¿de verdad merecía que jamás me respondieras? Tanto mal te hice. No sabes las veces que me arrepiento de haberte escrito. No sabes las veces que he visto mi celular en un día, esperando la notificación en la pantalla, y ver que tu número de teléfono está allí. Te borré de mis contactos para no volver a ver tu nombre. ¿Recuerdas las pláticas que teníamos tú y yo? Ambos hemos tenido muchos problemas desde antes que nos conociéramos. Tú me escuchabas, yo te escuchaba. Ese era nuestro trato, sin haberlo hecho un contrato ostentoso, un simple pero sincero cruce de meñiques. Pero siempre fue nuestra promesa. Sabías todo de mí, como yo de ti. El tiempo de la pandemia fue nuestro escenario para crear el vínculo que nos hizo conocernos y apegarnos. Pero ese lazo tenía el título premontorio de un camino que no iba a ningún lugar. Un cul de sac. Las cosas se dieron y así seguimos estando juntos, sabiendo que no estábamos para seguir. Pláticas por teléfono, salidas a cenar, verga luna a serie en Netflix, idas al supermercado. En fin, tantas vivencias compartidas. No quiero llamar a esto un capricho nada más, pero qué difícil es no llamarlo de esa manera. Hasta explicarlo es tan complicado. Estoy segura de que no fue tal cosa. Siempre traté de estar allí para ti, porque claro, me importabas. Aunque nunca entendí el por qué de ser yo un secreto para tus seres queridos. Nunca me sentí incluida en tu círculo o tus planes. ¿Acaso te avergonzaba? ¿Sólo fui un juguete para ti? Todo eso me hizo dudar si realmente querías algo conmigo. Insisto, no estaba enamorada de ti y nunca lo estaré. Eso lo quiero dejar muy en claro. Tal vez tuve dudas al principio de nuestra relación, pero ahora estoy tan segura de lo que en verdad siento. Las cosas han cambiado mucho. Ahora tienes a alguien más con quien decís estar enamorado y feliz porque es la única que te ha comprendido. Me es claro que jamás ocupé un lugar en tu vida, como nunca lo hiciste en la mía. Pero, ¿no merecía una explicación después de tanto tiempo juntos? Me contaste que tus planes eran otros, que nuestros caminos se bifurcarían, que tu vida ya no había espacio para alguien más. Ya estábamos en pleno deterioro de nuestras relaciones. Vaya sorpresas que da el tiempo. Después de todo, ya no hay nada de qué hablar. Ahora entiendo ese silencio. Estaré bien. Ahora toca terminar con lo que nunca tuvo inicio. Darle un portazo en la cara a tu recuerdo. Dejaré que el vasto océano del olvido te lleve lejos de mí, hacia el otro lado del mar de las memorias perdidas. Escribí ese recuerdo y esa costumbre que me ata como soga al cuello en un pequeño papel. Sé que este pequeño pedazo escrito se lo llevará a una botella hacia el horizonte donde jamás podrás ser alcanzado. No te deseo el mal. Nada de eso. También mi cólera y rencor se van con los momentos que compartimos. Aunque me duele el hecho de cómo terminó, desde mi corazón deseo que seas feliz. Yo lo estaré pronto. Eso es seguro. Por el momento, percibo mi alrededor como un vasto lugar lleno de caminos por recordar, sin saber cuál elegir. Sé que debo elegir uno y quiero hacerlo con la soledad con la que me conociste. Siempre he sido así. Tengo fe en que todo estará olvidado. Una vez leí que nada puede durar tanto, no existe ningún recuerdo por intenso que sea que no se apague. Esa llama se extinguirá. Y cuando esté finalmente extinta, ya no habrá motivo para mirar atrás. En esta última entrega de Nuevas Voces de Guatemala estuvimos platicando con el escritor y médico Luis Ramírez acerca de sus dos publicaciones. Una novela corta titulada Memorias de un Recuerdo y una colección de cuentos titulada En tiempos de toque de queda. Estas dos obras están disponibles en la biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua. Así que extendemos la invitación a todos los usuarios para que puedan venir y consultar las dos obras. Nuestros horarios de atención son de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y con esto damos final a esta nueva entrevista y esperamos que se mantengan atentos a las próximas entregas de Nuevas Voces de Guatemala. Hasta la próxima. Gracias por la atención. Recuerda estar pendiente de una nueva transmisión de Nuevas Voces de Guatemala.